El tabaquismo en la provincia de San Juan, hoy un día internacional de no tabaco. Sí, hoy es el día internacional sin humo de tabaco, así que hay múltiples campañas a nivel internacional. Y bueno, acá en la provincia hemos estado en el centro cívico repartiendo folletería, informando particularmente en este año sobre el daño ambiental que provocan las colillas de cigarrillo. Hemos trabajado en forma articulada con la Secretaría de Medio Ambiente, y vamos a trabajar próximamente en la posibilidad de la correcta eliminación de las colillas y ver si podemos sacar de este material tan tóxico algo productivo y ecológico. Me habla de eliminar las colillas de tabaco, pero también es importante a aquellas personas que quieren dejar de fumar. Sí, así es. Nosotros contamos actualmente con 19 centros de salud en donde se brinda tratamiento. El tratamiento es gratuito, cualquiera puede acceder, siempre y cuando no tenga obra social. Así que bueno, la idea es también motivar a la población de San Juan a que asista y acuda a los centros de salud. Son 19 en total, están dispersos en toda la provincia. Y bueno, en las páginas del ministerio está la información sobre los profesionales, los horarios y los lugares. ¿Hay algún porcentaje de sanjuaninos que quieran dejar de fumar y se han inscrito para estos clientes? Nosotros tenemos actualmente 50 pacientes en tratamiento y aproximadamente 90 pacientes que han dejado de fumar desde el 2019 hasta la fecha. Ahora con la posibilidad de tener el tratamiento, creemos que ese número va a aumentar. Así que bueno, la idea es invitarlos a que consulten y a que empiecen con el tratamiento. Así que a grosso modo, ¿qué se puede decir? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento dura un mínimo de tres meses, no es un tratamiento inmediato, que eso está bueno que la persona lo sepa. Esta adicción tiene como tres aristas, una cultural, una psicológica y la física. Para la física es la medicación, por eso la dan profesionales de la salud. Después tenemos también en esos mismos centros de salud profesionales que se encargan de la parte psicológica. Y bueno, la parte social está ya relacionada con la familia del fumador y con su entorno de amigos, que sabemos que es un gran apoyo. Y tratamos de trabajar también con ese grupo. Es una adicción muy difícil de abandonar, pero ¿se puede lograr? Sí, se puede lograr. Tenemos pacientes que lo han hecho, pacientes que lo han hecho con su familia, con sus amigos, o que han sido por ahí ejemplos para que sus amigos tomen la decisión de dejar de fumar. Entonces, ¿un mensaje para todos los que fuman, como mi compañero aquí presente? En realidad, bueno, que siempre está la posibilidad de dejar de fumar, que no importa la edad, que los beneficios siempre son mejores, a seguir con la adicción. Y bueno, sobre todo también educar a nuestros niños para que no empiecen con el hábito. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias.